Perdón Sé que no merezco más Pero si no te tengo aquí No sé vivir Quédate conmigo No te vayas perdón Si no supe amarte amor No era mío el corazón Quédate conmigo Quédate conmigo Si no estás no sale el sol Ya no hay recuerdos del ayer Solo las horas en mi piel Amándote Quédate conmigo Quédate conmigo No te vayas perdón Perdóname Si no supe amarte amor No era mío el corazón Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Si no supe amarte amor Si no supe amarte amor Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Si no estás no sale el sol Quédate conmigo 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 Quédate conmigo